Este jueves Se no era la mamá que yo tenía Tuvimos una niña Y la abandonaste Ni un animal deja a sus hijos Es que papi vete a divertir, distraete Y a la primera mujer que se le cusa enfrente con esa salida Y la embaraza Exactamente Y no lo tengas que tomar La tercera en discordia Este jueves, 6.30 de la tarde Por Unicable